¡BURN IT DOWN! ¡BURN IT DOWN! Está creciendo bastante el canal, pero bueno, después de esta promoción que en realidad nunca hago, pero pues denme una oportunidad de hacerlo, vamos con las noticias. The Undertaker estará de regreso. El ex campeón mundial de WWE volverá a los cuadriláteros el sábado 7 de julio. Taker formará parte de un evento en vivo no televisado que tendrá lugar en el Madison Square Garden de Nueva York, según han confirmado ambos, el pabellón y la propia WWE. Este será el tercer combate para el Undertaker en lo que llevamos del año. Meses atrás, el Deadman derrotó a John Cena en WrestleMania 34 y a Rusev en el The Greatest Royal Rumble. Se desconoce cuál será el rival de Undertaker en Nueva York o en qué tipo de combate estará involucrado. El estadio está promocionando la aparición como el regreso después de Ocho de Undertaker al Garden. A su vez, el Undertaker lleva desde el año 2015 sin aparecer en eventos no televisados. En aquel entonces participó en una pequeña gira por México haciendo equipo con Kane. La carrera de Undertaker parece estar lejos de su final. Hace unos meses antes de WrestleMania, diferentes medios aseguraron que el luchador se encontraba en un gran estado de forma y que tenía pensado seguir luchando. Con esta nueva aparición se confirmarían los rumores. El evento que tendrá lugar en el Madison Square Garden el 7 de julio contará con la presencia de Ronda Rusey, Roman Reigns, Jinder Mahal, Bobby Lashley, Braun Strowman, Seth Rollins, Samy Zayn, Kevin Owens y Elias. A priori, este show no será grabado para televisión. La última vez que un evento fue retransmitido en vivo por WWE Network desde el Madison Square Garden fue en el año 2015. Varios portales americanos han recapitulado información sobre los próximos movimientos de Ronda Rusey en WWE. Ronda Rusey se enfrentará a Naya Jax por el Campeonato de Mujeres de Raw en Money in the Bank, evento que se celebrará el 17 de junio. Y a partir de ahí sus actuaciones son una incógnita, aunque ya se han desvelado algunos detalles. El siguiente evento de pay-per-view de WWE será Extreme Rules, show que se celebrará desde el PPG Paint Arena de Pittsburgh, Pennsylvania, el próximo 15 de julio. Será el puente hacia SummerSlam y parece ser que la presencia de Rusey ha quedado prácticamente descartada para ese show. Tal y como se avanzaba hace unos días, además de Ronda Rusey, parece que WWE también habría descartado al 100% la aparición de Brock Lesnar y John Cena. Lo que no se sabe es qué sucederá en el combate entre Naya Jax y Ronda Rusey en Money in the Bank. Según el Wrestling Observer, la lucha por el Campeonato de Mujeres de Raw tendrá una duración bastante corta. Esto sería debido a la poca experiencia de Ronda Rusey en luchas individuales. Hasta la fecha ha disputado un combate por equipos en WrestleMania y otro más en la última gira de WWE en Europa. No obstante, está previsto que sea uno de los combates estelares del show. Sinceramente yo no entiendo por qué contrataron a Ronda Rusey si iban a hacer esto. Creo que el hecho de que diga Ronda Rusey al llegar, quiero ser una luchadora a tiempo completo, quiero ganarme mi lugar. Y después está esto y luego, solamente he tenido dos combates en todo el año y con este va a ser el tercero y ya es directamente por el Campeonato de Mujeres. Creo que Raw va para mal, ¿saben? Creo que si la única retadora de ese campeonato es Ronda Rusey, sinceramente es que eso significa que Raw está muy mal y quiere atraer gente dándole oportunidades a Ronda Rusey que ni siquiera se merece y que se supone que son contradictorias a lo que dijo al principio al llegar a WWE, pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Y aquí el por qué quería que Sanity debutara desde que fue anunciado. WWE celebró anoche un evento no televisado en Huaco, Texas. El show contó con la presencia de Sanity quienes realizaron su debut en el elenco principal, así es, en un evento no televisado. Durante el evento Alexander Wolfe y Eric Jones se enfrentaron a Carl Anderson y Luke Calvus, contra quienes perdieron por descalificación debido a la interferencia de Killian Dane en el combate. Durante el Superstar Shake-Up después de WrestleMania 34 se anunció que Sanity debutaría pronto en el elenco principal, pronto, como parte de SmackDown, aunque no se concretó una fecha. Desde entonces el equipo conformado por Dane, Young y Wolfe han estado emitiendo mensajes en forma de video durante los episodios semanales del programa azul, promocionando que el caos llegara SmackDown. Si bien su participación en el evento en vivo parece indicar que la espera está cerca de acabar, aún no existe una fecha oficial para su aparición en televisión. Ya vieron lo que les dije, no me gusta, ¿saben? Que anuncien algo y que se esperen 5 años en que debuten. La verdad es que es total y completamente innecesario. Así igual pasa con Andrade 100 almas. Desde un principio lo pudieron haber metido, trabajarlo semana tras semana y ahorita podría estar luchando por una oportunidad de ir por el combate de escaleras de Money in the Bank, ¿saben? Pero no, les encanta hacer perder el tiempo y que no debuten cuando debería de ser. De hecho, en NXT pues tampoco no han tenido mucha participación Sanity y solamente Eric Young que pues retó un poco a Alistair Black pero no logró nada porque Alistair Black se va a enfrentar a otro. Pero la verdad es que a mí me molesta mucho y ahora que debuten en un evento en vivo es que es lamentable, lamentable. Y creo que ahora ya me entenderán de por qué estaba tan enojado de que no debutaran el día que se habían anunciado como pasó en Raw. Pero bueno, así son las cosas para SmackDown. WWE junto a la cadena de televisión mexicana Imagen TV ha anunciado el regreso de su producto a la señal abierta en México. La empresa confirmó la noticia a través de un comunicado de prensa en donde destacaron su regreso a señal abierta tras su salida en 2014 luego de que dejaran sus emisiones en TV Azteca y en Televisa. Que la verdad a mí me gustaba mucho eso porque TV Azteca era SmackDown, Televisa era Raw y pues entre ellos se pegaban, ¿saben? Como siempre ha sido en la vida TV Azteca y Televisa, pero bueno. Según el anuncio Imagen TV transmitirá versiones resumidas de una hora de los programas Monday Night Raw y SmackDown Live los sábados, ambos con comentarios en español. De igual forma, WWE aseguró que esto no interferirá con su relación con Fox Sport, que mantiene la mayor parte de los derechos de transmisión de su producto en América Latina. Ambas empresas celebraron el acuerdo, el cual representa uno importante para el canal que tiene apenas tres años de su fundación. El mismo además aumenta la cobertura de WWE en territorio mexicano camino a su próxima presentación en Ciudad de México en diciembre de este año. Pues para los que no tienen televisión de paga, pues aquí tienen una forma de tener una versión resumida de Raw y de SmackDown, que tampoco no está tan mal, teniendo en cuenta que son tres y dos horas y que pues ahorita mismo el producto no es que esté muy bien que digamos, pero bueno, mucha suerte para Imagen TV a ver si le funciona esto de pasar versiones resumidas. La cartelera para el próximo pay-per-view de WWE Money in the Bank sigue ampliándose. La empresa de la familia McMahon ha publicado un comunicado oficial en su página web informando de que Daniel Bryan y Pete Cass volverán a verse las caras durante dicho evento el próximo 17 de junio. La rivalidad entre Cass y Bryan comenzó después de WrestleMania 34, cuando Cass hizo su regreso a la programación de WWE después de una lesión que le obligó a mantenerse apartado del cuadrilátero desde el pasado mes de agosto. El gigante y el líder del movimiento Chess se enfrentaron en Backlash, donde el exgerente general de SmackDown forzó a Cass a rendirse con el Jess Lock. La última confrontación entre ambos tuvo lugar el último martes cuando participaron en un combate de triple amenaza junto a Samoa Joy por un puesto con el combate de escaleras de Money in the Bank. Durante el combate de Samoa en su Mission Machine se llevó la victoria a noquear a Bryan con un coquina clutch y tras la lucha Cass atacó al ex campeón mundial con un Big Booth. La cartelera actualizada de Money in the Bank es la siguiente. Money in the Bank ladder match masculino Kevin Owens vs Bobby Roode vs Braun Strowman vs The Miz vs Rusev vs Finn Balor vs un miembro de Nuevo Día por anunciar vs Samoa Joy, que sinceramente creo que va a ser un gran combate, aunque creo que cambiaría a Bobby Roode por alguien más, ¿saben? Pero bueno. Money in the Bank ladder match femenino Charlotte Flair vs Alexa Bliss vs Lana vs Natalia vs Naomi vs Ember Moon vs Becky Lynch vs Sasha, que ese también va a ser un gran combate. Combate last man Stannick por el campeonato de WWE entre AJ Styles vs Shinsuke Nakamura, combate por el campeonato de mujeres de Rao Nia Jax vs Ronda Rusev, combate por el campeonato de mujeres de SmackDown Carmela vs Asuka, combate por el campeonato intercontinental Seth Rollins vs Elias, Roman Reigns vs Jinder Mahal y Danny Bryan vs VK. Sinceramente no me gustó eso de que pusieran a Roman Reigns vs Jinder Mahal, hubieran puesto mejor el combate por los tag team de SmackDown y por Danny Bryan vs VK, el combate tag team de Rao, pero es que los tag team de Rao ni siquiera tienen rivales, ahora que recuerdo. Pero bueno, sinceramente en la cartelera pues está bien, ¿saben? Se ve agradable, Seth Rollins vs Seth Rollins está bien. Carmela vs Asuka, bueno, Carmela no me agrada mucho, Asuka ya saben que a mí sí me agrada bastante, así que veremos qué pasa, Nia Jax vs Ronda Rusev, buenos nombres, pero poca credibilidad, AJ vs Nakamura, yo creo que este va a ser su último combate y probablemente Nakamura gane, el ladder match tanto de hombres y de mujeres están excelentes, así que yo creo que los dos últimos combates que va a ser el ladder match femenino y masculino van a estar bastante bien. Y bueno, pues esto ha sido todo, espero que les haya gustado, si fue así denle like, suscribanse, compartan y comenten que será de mucha ayuda para el canal y nos vemos en el siguiente video, adiós.